A continuación, Sociedad Inclusiva. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF presenta Sociedad Inclusiva. Generando entornos accesibles para todas las personas a través de consejos, casos reales y herramientas que nos permitan eliminar las barreras en la sociedad y nos ayuden a desarrollar la salud emocional en nuestra comunidad. Con la conducción de Gabriela Villagómez. Sociedad Inclusiva. Queridos televidentes, bienvenidos nuevamente a nuestro programa Sociedad Inclusiva. El día de hoy nos acompaña el economista Fabián Ronquillo. Él es del Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador, subdirector de Normativa. Bienvenido Fabián, mucho gusto. Muchas gracias María Gabriela por la invitación. Un gusto estar acá con ustedes y por poder compartir esta mañana. Bueno, Fabián, el día de hoy te hemos invitado para que podamos hablar un poco de todo este proceso de exoneración de tributos para personas con discapacidad en temas de importación de ayudas técnicas de vehículos. ¿Cómo fue el proceso antes y cómo ha venido evolucionando y cambiando a favor de la ciudadanía? Correcto. Bueno, el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador, como parte de las políticas públicas que maneja el gobierno en la actualidad, se ha sumado a la labor que ha venido manejando el Ministerio de Salud Pública, anteriormente el Consejo Nacional de Discapacidades, en los programas relacionados a los beneficios que se le otorgan a las personas con discapacidad. Efectivamente, si nos remontamos años atrás, los procesos de obtener estas exoneraciones o beneficios que eran para las personas significaban realmente un camino bastante largo por recorrer en el proceso de obtener una exoneración de impuestos. Empezando, obviamente, por los pasos previos en los procesos de auditoría que se tenían que llevar a cabo en el Ministerio de Salud Pública, luego la obtención del carnet en el CONADIS de discapacidad, establecer realmente los porcentajes y con esa información luego entrar a una validación posterior ya para poder iniciar en un proceso de importación, sea de prótesis, órtesis, equipos o hasta el mismo vehículo, que es uno de los beneficios que también muchas de las personas con discapacidad tratan de obtener. ¿Cuánto más o menos se demoraban en todo este trámite antes? Bueno, habían experiencias de hasta un año promedio que entre ir al Ministerio de Salud o al Consejo Nacional de Discapacidades y luego continuar el proceso en SENAE, la sumatoria de esos tiempos podía llegar a esos plazos. En casos, bueno, los más complejos. Claro, hay otros que podían significar menos, pero que no dejaban de ser tres o cuatro meses en la sumatoria del recorrido por estas instituciones. De lo que tengo entendido antes, iban, sacaban el carnet de discapacidades con el porcentaje de discapacidad, después tenían que ir a la dirección de discapacidades para hacer valer eso y dejar un formulario y después finalmente iban a SENAE y entonces ahí entre lugar y lugar que tenían que ir era un trámite un poquito extenso. Entonces, ¿ahora cómo es el proceso? Correcto. Justamente no estábamos interconectadas las instituciones y eso obviamente obligaba a que cada una tenía que hacer una validación al momento que le llegaba una solicitud. Por ejemplo, nosotros recibíamos una solicitud ya en SENAE, teníamos que contactar a las personas del Ministerio de Salud y en otras ocasiones a CONADIS para poder justamente convalidar esa información. Realmente en aduana muchas veces el tema es bastante complejo y sí, la revisión es muy minuciosa porque hablamos de que son tributos de por medio los que se están exonerando. Entonces, tenemos que tener todas las precauciones y hacer toda esa validación. ¿Cómo se traslada o cómo cambia este proceso y el tiempo? Primero, bueno, es que hoy la persona obtiene sus registros de discapacidad a través del Ministerio de Salud Pública. Y con este único documento nosotros procedemos a hacer ya la evaluación del resto de requisitos para el proceso de importación. Entonces, ahí es importante primero, bueno, que tenga el carné de discapacidad. El otro de los documentos es que nos presenten la proforma del bien o el vehículo que quieren importar y también presentar una declaración juramentada, sea por parte del discapacitado o su representante, en donde nos señale los bienes que van a ingresar al país y cuál es el objeto o para qué fin va a ser utilizado, si es que va a ser utilizado exclusivamente por el discapacitado o se va a ser extensivo a algún miembro de su núcleo familiar. Entonces, todo esto nosotros obviamente lo revisamos. Hoy, como institución, hemos trabajado en una mejora a nivel informática en donde ya existe una solicitud de exoneración de impuestos que se la puede llenar de manera electrónica a través de nuestro portal del sistema Equapaz. ¿Cuál es el portal, perdón? ¿Cómo podemos ingresar este portal? Bueno, la forma más fácil de acceder primero es ir a www.aduana.gov.es Allí hay anuncios destacados que tienen relación con los procesos de importación para discapacitados y también hay otro link, otro acceso desde la misma página web institucional en donde se nos van abriendo las siguientes pantallas en donde nos va dando el paso a paso de lo que debe cumplir la persona para poder acceder al beneficio. Hoy, nuestro objetivo es poder mejorar los tiempos de atención de lo que antes podía significar seis meses, un año, desde que la solicitud llega a aduana y se cumple con estos tres requisitos, el usuario, una vez que haya obtenido su token, que es la firma electrónica que le permite a ellos convalidar el documento y la solicitud. Ese documento lo deben obtener a través del registro civil o si no también de la empresa Security Data que son las dos instituciones que emiten este certificado. Sí, para aclarar un poco, el token es este como chip, dispositivo electrónico en donde está toda la información de la persona con discapacidad, entonces ahí presenta el tipo de discapacidad que tiene, el porcentaje de discapacidad, la edad que tiene, etcétera, para poder simplificar justamente todos estos trámites, hablando ahora, por ejemplo, en caso de aduanas de importación de bienes, entonces ya no necesitan ir a una institución pública a sacar este trámite, a la otra, a la otra, a la otra, sino que simplemente con este dispositivo está toda la información y por eso ya se evitan todas estas vueltas de trámites, ¿verdad? Es correcto, o sea, de hecho, lo que nosotros buscamos como institución es que la solicitud se la maneje en línea y de esa forma, una vez que tienen el token, que es la firma electrónica, adjuntando la declaración juramentada más el carnet de discapacidad, toda esa información se la llena y se la transmite a través de nuestro portal. Una vez que este documento es recibido, este puede ser atendido en uno de los 10 distritos que manejamos nosotros a nivel nacional, tenemos distritos en Guayaquil, en Puerto Bolívar, en Guaquillas, en Manta, Esmeraldas, en lo que es la parte de la costa ecuatoriana, en la sierra manejamos oficinas en Tulcán, en Quito, en La Tacunga, en Cuenca y en Loja. Entonces, cualquiera de estas 10 oficinas pueden servir para que la persona, dependiendo de su domicilio, se acerque a la oficina más cercana a la aduana y haga la solicitud vía electrónica. Entonces, una vez que se tiene... Es necesario que se acerquen o pueden llenar el formulario de manera electrónica y simplemente ya presentan toda la documentación física cuando ya está en finiquitado el formulario. Correcto. Una vez que ya toda la documentación ha sido validada, lo que fue ingresado inicialmente a través de la Ecopass, el documento que se obtiene al final es una resolución de liberación. Esa resolución de exoneración de impuestos es el documento que va a venir anexo a la presentación de la declaración aduanera, que allí sí es un trámite que debe necesariamente atenderlo a través de una persona que puede ser un agente de aduana o con toda la documentación de soporte y a través de su representante, muchas veces discapacitado, en compañía de su agente, ya comienza el proceso de nacionalización de los bienes o del vehículo. Ahora, tenemos algunas distribuidoras, hablamos del tema vehicular, que es lo que más se importa con exoneración tributaria de parte de personas con discapacidad. Entonces, si hablamos de vehículos, tengo que primero sacar la proforma en estos distribuidores. Entonces, ¿todos los distribuidores de vehículos del Ecuador tienen esta potestad de importar los vehículos con exoneración de tributos o no? Claro, a ver, para la importación de vehículos particularmente hay dos mecanismos. Uno es en donde el discapacitado decide importar por su cuenta el vehículo, adquiriéndolo en cualquier país. En cualquier parte del país, en cualquier distribuidor. No, no, o sea, cuando hablamos de una importación directa, ellos pueden acceder, por ejemplo, desde Estados Unidos, desde México o desde cualquier otro lugar, compran su vehículo, primero hacen la proforma, nos pueden hacer la consulta a través de mesas de servicios en aduana para verificar, por ejemplo, los temas del valor del vehículo. Cuando el vehículo, obviamente, se trata de un estado nuevo que cumpla lo que establece la ley de que sea un valor máximo de hasta 60 salarios. O si el vehículo es usado, en función del año del vehículo, nosotros procedemos a la valoración y le damos un mail de confirmación indicando que ese vehículo se puede acoger al beneficio de la exoneración. Entonces, eso en el caso de que fuese importación directa. Y para los casos en donde la persona decide comprar localmente el vehículo, puede manejar dos escenarios. Una, en donde el concesionario tiene un stock de vehículos en un depósito aduanero y lo que sucede es que se da una transferencia o endoso del documento de transporte y la persona con discapacidad termina realizando el proceso de nacionalización, liberándose de los, exonerándose de los impuestos en la proporcionalidad de su grado de discapacidad. Ese es un esquema. O el otro es que el discapacitado compre un vehículo ya que sea nacional o que ya haya sido nacionalizado, pero la compañía obviamente le va a otorgar una proforma con un descuento en función a sí mismo del grado de discapacidad que tiene. Sí. Ahora, en este sentido, cuando es importación vehicular, ¿también es necesario tener una licencia tipo D? No necesariamente, porque recordemos que las personas con discapacidad no siempre son los que van a manejar. Hay casos en donde nosotros podemos tener la representación, en el caso de un padre hacia un hijo, o alguna fundación que sea una persona jurídica que vaya a dar el servicio para un grupo a nivel colectivo. Porque también tengo entendido que hay instituciones a cargo de personas con discapacidad que pueden importar vehículos inclusive más grandes para transporte de personas con discapacidad y ellos también tienen este beneficio de la exoneración. Es correcto. En esos casos, la ley establece que el valor del vehículo es un poco más amplio, por obviamente el objeto social de la fundación, y allí hablamos de 120 salarios como tope máximo del valor, con la condición de que obviamente sea para transporte, digamos que de más personas, y en este caso lo que nosotros ahí verificamos en el proceso de nacionalización es que ese vehículo cumpla con las características, o sea que sea por ejemplo para más de 10 personas. Que sea para más de 10 personas, que esté adaptado para el transporte de personas con discapacidad y que en efecto se utilice el vehículo para exclusivamente personas con discapacidad. Sí, ahí bueno, siempre justamente la aduana, obviamente dentro de sus competencias y facultades, se reserva siempre el derecho del control posterior, en donde nosotros muchas veces podemos hacer operativos justamente para validar de que efectivamente esa exoneración se le está dando un buen uso al mismo, ¿no? Es parte del proceso en sí. También hay un ajuste, después de que se inició esta simplificación de trámites, también hubo un ajuste en el tema de porcentaje y discapacidad. Primero se aceptaba la exoneración de impuestos para personas con discapacidad, de un 30% de discapacidad para arriba. Después se subió ese porcentaje y empezaron a exonerar únicamente 41% de discapacidad para arriba. Ahora parece que volvimos al 30% para arriba. ¿Ya se dio este cambio? ¿Cómo está funcionando ahora? Sí, hoy está la norma aplicada en cuatro grupos, ¿no? Y nace el beneficio, es mucho más incluyente para las personas que tienen desde el 30% de discapacidad. Entonces el primer grupo es de 30% hasta 49%, el segundo segmento de 50% hasta 74% de discapacidad, un tercer segmento de 75% a 84% y el último grupo de 85% a 100% de discapacidad. En función del gravedad de discapacidad obviamente se exoneran en un 60%, 70%, 80% o 100% respectivamente. Entonces, claro, la norma hoy ampara esos rangos y nosotros respetamos los datos que constan en los informes y en los certificados que emite el Ministerio de Salud Pública. Con base a esa información que recibimos del Ministerio, en nuestra resolución de exoneración se establece el proporcional o el monto que corresponde a la exoneración por la importación de los bienes o del vehículo. Ahora, ¿cuánto se está demorando este trámite? Bueno, nosotros nos hemos puesto como un tope máximo en tiempos de atención de hasta 15 días. O sea, de un año a 15 días, digamos, un mes por mucho ya considerado. Claro, es bastante la diferencia en el tiempo y obviamente esto ya es un beneficio adicional que le significa, digamos, que menor trajín y digamos que la facilidad de que la persona tenga un equipo que lo necesita en un menor tiempo posible. Allí nosotros, bueno, como le mencionaba, tenemos 10 oficinas, 10 distritos a nivel país en donde, claro, hay unas que tienen un menor tiempo de atención porque de repente la demanda no es tan alta como en otras, ¿no? Solo como un dato de referencia, desde el mes de abril a la fecha hemos recibido cerca de 2.000 solicitudes de las cuales el 45% se concentran en el distrito de Quito. El segundo distrito que recibe mayor número de solicitudes es Guayaquil y en un tercer lugar tenemos a Cuenca y a La Tacunga. Entonces, a veces, claro, las personas por desconocimiento viven en Machala y van a Guayaquil cuando realmente podrían atender su trámite desde el distrito de Puerto Bolívar y pueden obtener la liberación y obtener su resolución con la exoneración de tributos en un menor tiempo posible siendo atendidos desde este lugar más cercano. Toda esta información de las agencias de distritos donde pueden atenderles está en la página web. Es correcto. Nosotros tenemos varios canales de comunicación. El más sencillo es a través de la página web de la institución. También hay un correo electrónico disponible que es mesadeservicio arroba aduana.gov.es. O también tenemos nuestras cuentas de Twitter, nuestra cuenta de Facebook en donde se puede obviamente acceder a la información. Y si alguien desea obviamente comunicarse vía telefónica lo puede hacer a través del 1-800-Aduana en donde también se puede entregar información sobre los lugares más cercanos donde podrían ser atendidos. Y como les mencionaba, una vez que se ingresa la solicitud, esto ya queda registrado en nuestro sistema, todo es online y de allí el usuario va a estar recibiendo respuestas vía electrónica del estado de su trámite. ¿Qué pasó con todas las personas que empezaron a hacer los trámites antes de que haya esta simplificación? Ingresaron sus carpetas, se quedaron en el distrito de discapacidades, perdón, en la dirección de discapacidades y ahí quedaron los papeles. ¿Qué pueden hacer ellos para tal vez incluso recuperar todos sus papeles, toda su carpeta, todo su archivo y poder ir directamente a donde ustedes? Bueno, como les mencionaba, nosotros lo que hoy estamos haciendo válido es el documento que otorga el Ministerio de Salud Pública. Sin embargo, el CONAES emitió en su momento una resolución, la resolución 5 me parece que es, en donde ellos señalaban que también los carnet que ellos habían emitido tenían una vigencia hasta el 31 de diciembre del 2019. Entonces, este documento también es válido para poder iniciar el proceso de exoneración de tributos. Sí, pero me refiero a los que ya iniciaron el proceso, están un año esperando su exoneración de tributos en el bien que están importando y se quedó como que ahí, en stand-by, todo su trámite por todo este cambio de simplificación. ¿Qué va a pasar con ellos? Bueno, nosotros ya para los casos que habían sido ingresados con anterioridad, esos trámites nosotros ya los seguiremos atendiendo conforme fueron ingresados. Para los nuevos es que estamos aplicando el nuevo procedimiento que es el caso de la... O sea, quizás es más recomendable que la persona que inició los trámites deje ahí y haga un nuevo trámite, ¿se le hace más fácil, más rápido tal vez? No, o sea, no necesariamente lo que estamos tratando nosotros es justamente de ir evacuando todos los trámites que ya habían iniciado con el proceso anterior. Para que, claro, no le signifique al usuario un borrón y cuenta nueva, tener que presentar una nueva declaración, recopilar documentos, sino que más vale se le ha tratado de dar atención prioritaria justamente a estos casos. Ok, ahora, hablábamos de que la importación vehicular, la exoneración de impuestos para este tipo de bien es el que más se ha atendido en cuanto a los solicitudes de personas con discapacidad, pero hay otro tipo de bienes que ellos pueden importar. Estaba hablando de ayudas técnicas, por ejemplo, prótesis, órtesis, ese tipo de cosas. ¿Qué otros bienes de ellos pueden importar con exoneración tributaria? Claro, bueno, todos los previstos en la ley de discapacidades, como bien se señala, son justamente las prótesis para su uso personal, órtesis como equipos de apoyo, instrumentos para poder hacer rehabilitación también, así como también material que les permita de alguna forma poder entrar en un proceso de recuperación dentro de su... Todo lo que es rehabilitación y apoyo para personas con discapacidad. Está incluido dentro de la lista de bienes que se pueden acoger a la exoneración. Entonces, claro, si bien es cierto, la mayoría son vehículos los que prefieren importar, en algunos casos vehículos automáticos, mecánicos, dependiendo de quién lo va a utilizar, o en otros casos también hasta vehículos ortopédicos, pero no obstante, igual siempre la herramienta está abierta y le permite al usuario poder acceder a este tipo de exoneración que puede corresponder a este otro tipo de equipos, ¿no? Por poner un ejemplo, no necesariamente hablando de equipos o de ayudas técnicas, si es que quisiera importar crema antiescaras, ¿puedo hacerlo con esa exoneración o eso ya está fuera de toda esta exoneración de impuestos que ustedes pueden ayudar? Claro. Bueno, ahí ya estamos hablando de que sería un medicamento y eso realmente hoy ya tiene un tratamiento diferenciado. ¿A través del Ministerio de Salud? Es una importación que la hacen generalmente en los laboratorios, porque ya hablamos de que pueden ser medicinas que necesitan un registro sanitario, entonces es un poco más complejo el proceso de importación, ¿no? Tiene documento de control previo adicional. Y el tema de la exoneración realmente ya no es muy significativo porque hoy por hoy los medicamentos tienen un nivel arancelario bastante reducido, en la mayoría de los casos es de 0%, y de acuerdo a la ley de régimen tributario interno, también el valor del IVA es tarifa cero. Entonces yo creo que llegar al tema de medicinas a lo mejor no meritaría, más lo enfocan es al tema de equipos y las prótesis, las órtesis. Listo, Fabián. ¿Algún mensaje que tú nos puedas dar, alguna cosa que se esté haciendo en este momento desde las aduanas para poder seguir ayudando al servicio de personas con discapacidad? Bueno, claro, primero recordar que todo servicio que el SENAE brinda es gratuito. Es un trámite que hoy, a través de esta simplificación, no amerita tener un intermediario. Lo pueden hacer en línea sin ningún problema. Es muy sencillo ir ingresando la información. Tener los canales de comunicación abiertos, que es el 1-800-ADUANA, así como también los correos electrónicos que les he mencionado, en donde se puede dar seguimiento al trámite e inclusive, como bien decía, tratar de ubicar en la oficina más cercana para evitar de que las personas siempre piensan de que su trámite tiene que ser en Guayaquil o en Quito. La institución tiene personal capacitado en los 10 distritos del país y se puede dar atención desde cualquiera de estos lugares. Lo que recordar de que, bueno, tenemos un tiempo promedio de atención, pero hemos tratado y siempre lo vamos a seguir haciendo de dar un trato preferencial a las personas con discapacidad para que su trámite sea atendido en el menor tiempo posible. Bueno, las recomendaciones adicionales pueden ser siempre, antes de hacer la importación, en el caso de vehículo, que es un bien bastante sensible, hacer la consulta del valor del mismo cuando se trate de un vehículo usado a través de nuestro correo electrónico mesadeservicios, arroba aduana.gb.es, para que se pueda dar un fiel cumplimiento en el tema de valor y que cuando el vehículo ya arriba del país, no vaya a tener algún retraso o esté retenido porque incumple la norma. Es eso, María Gabriela. Muchas gracias por tu presencia, gracias por acompañarnos aquí, muchas gracias a nuestros televidentes también. Tenemos información muy valiosa que les puede servir ahora en adelante si es que necesitan hacer la importación de algún bien, que les ayude para todo el tema de movilización o ayuda técnica. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente en nuestro programa Sociedad Inclusiva. Hasta pronto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Sociedad Inclusiva Sociedad Inclusiva Generando entornos accesibles para todas las personas a través de consejos, casos reales y herramientas que nos permitan eliminar las barreras en la sociedad y nos ayuden a desarrollar la salud emocional en nuestra comunidad. Con la conducción de Gabriela Villagómez Sociedad Inclusiva Sociedad Inclusiva Sociedad Inclusiva